Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un nuevo día estamos aquí con tu lectura. Bueno, vamos a ver qué es lo que está por llegar. Vamos a hacer una lectura a modo general para ver trabajo, economía. Después vemos tema sentimental. Vas a tener que tomar decisiones rápidamente. Algo se va a presentar que tienes que decidir, tienes que tomar una decisión importante. Esta decisión es por tema económico. Puede que te presenten alguna opción para que tengas que invertir algo de dinero en algún producto, que quieras lanzar alguna cosa, algún nuevo negocio o simplemente sean inversiones. Y te va a costar tomar las decisiones. Se ve ganancia de dinero, se ve ganancia de dinero, pero te va a costar tomar la decisión. Siempre este tipo de cosas con bastante precaución, bastante precaución. Pero tenemos entrada de dinero, entrada de dinero por algún tipo de inversión que vamos a hacer. Continuamos. Tema trabajo. En el tema trabajo vamos a encontrarnos con muchos tiras y aflojas, con mucha lucha, con mucha guerra con otras personas por conseguir cosas, por conseguir estar emocionalmente mejor, por tener una mejor posición dentro de la empresa. Y estaremos ahí con esa lucha porque, bueno, no estamos solos, lógicamente, estamos con otras personas que todo el mundo quiere destacar, todo el mundo quiere estar por encima de otras personas. Nadie quiere estar por debajo, todo el mundo quiere promocionarse, todo el mundo quiere resplandecer y, bueno, pues ahí nos va a costar un poco todo ese tipo de historias. Bueno, algunos vais a hacer contacto con otras personas porque vais como a hacer relaciones comerciales, vais a hacer algún pacto comercial, vais a ofrecer algún producto a alguna empresa. Pero es como que estáis en negociaciones, estáis ahí intentando colocar un producto o hacer algo, o una venta grande o algo. Esto se va a hacer algo, esto se va a dar bien, pero te va a costar mucho trabajo porque igual que tú hay muchas personas queriendo hacer lo mismo que tú, pero tú estás ahí fuerte, estás firme y estás ahí, digamos, cerrando esas conexiones comerciales porque hay nuevas propuestas comerciales que tú vas a sacar adelante favorablemente. Bien, seguimos. Vamos a tener por sí solo este emprendimiento, este negocio y entonces vamos a ver la estabilidad económica, vamos a disfrutar ya de ver beneficios, importante, importante. También te dicen que te cuides de personas que no son como tú, que no son como tú, que no son como tú, que son personas falsas, que son personas que, digamos, actúan un poquito por detrás. Vamos a recibir una comunicación de algo que tenemos que hacer o algo que tenemos que solucionar o algo que tenemos que preparar y viene esa comunicación. También tenemos un traslado. Es como que nos vamos a trasladar a otro sitio que ya hemos estado. Puede que algunos volváis a un anterior trabajo que ya habéis trabajado para esa empresa, puede que tengáis un traslado a otra ciudad, a otro sitio que ya habéis estado anteriormente. El traslado es a otro sitio que ya conocemos y que hemos estado anteriormente. Nos vuelven a salir toma de decisiones y esto te va a crear un laberinto dentro de tu interior que te va a agobiar un poco, te vas a sentir agobiado. Vas a tener que comunicarte tú, tú, con alguna persona, con alguna empresa o con alguna institución que tendrás que redactar o bien documentos, tendrás que redactar cartas o tendrás que redactar algún tipo de correo por una comunicación que tienes que hacer. Vienen momentos de que las cosas se van a ir acomodando, que las cosas se van a ir poniendo en su sitio poquito a poco, poquito a poco, pero tenemos acuerdos que se cierran, acuerdos que llegan a realizarse. Y van a ser cosas muy positivas, cosas muy positivas que se van a ir dando, que cada uno estará viviendo una realidad completamente diferente. Pero en general es que las cosas empiezan a rodar, que las cosas se van a empezar a dar, empiezan a funcionar las cosas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver temas sentimental. Vamos a ver para las personas que estáis en una relación, ¿de acuerdo? Vamos a sacar tres cartas. Aquí tenemos rey de bastos, cuatro de espadas, ocho de oros. Puede que tengamos alguna desavenencia o algún enfrentamiento por dinero dentro de la relación de pareja. Puede que alguno de los dos no controle el tema gastos, no controle muy bien las cuentas. Y eso puede crear algún desajuste y, sobre todo, enfrentamiento en la relación. Porque aquí tenemos como que hay un malestar, como que tenemos desavenencias, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con tres cartas más y tenemos las de bastos, tenemos el paje de copas y tenemos el loco, la carta del loco. Aquí nos están hablando de que puede que con el tema de dinero estemos haciendo, o tu pareja esté haciendo algún tipo de tontería, de cosas ilógicas con el dinero. Y nos están diciendo que en la relación hay sentimientos de amor y que tenemos que salvar estos obstáculos que puede generar, bueno, pues un poco de conflicto. De conflicto, así que hay que evitar los conflictos y tratar de solucionar. Siguientes cartas. Tres de bastos, un seis de oros y un dos de copas. Nos están hablando de que puede que haya un viaje, puede que alguno tenga que estar saliendo fuera o viajar por temas de trabajo, por el tema de los ingresos, porque te ofrezcan una oportunidad fuera y es una oportunidad muy, muy, muy buena económica. Hay unión, hay unión en la pareja, hay muchísimo amor por parte de los dos, pero bastante. El carro, un diez de copas y un seis de bastos. Cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, porque puede aparecer una situación complicada por esto que te he dicho, a lo mejor por la salida, el tener que marcharse alguno de los dos. Y esto va a complicar un poco la situación porque sale muy marcado el tema de viaje, pero es exitoso, eso es exitoso para el que lo vaya a hacer, es exitoso porque es una propuesta interesante. Pero puede que la relación se resienta muchísimo, puede que tengamos ahí serias dificultades, serias dificultades. Bueno, vamos a continuar para las personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja. Tenemos un tres de copas, un dos de oros y un seis de copas. Bueno, es como que tú vas a entrar en equilibrio con tus sentimientos, con tus emociones, sobre todo a nivel anímico, a nivel mental, tú vas a estar como mucho más relajado, más tranquilo. Y vamos a empezar como poquito a poco a ver que nuestros sueños se van a ir, se van a hacer realidad. Tenemos la rueda de la fortuna, tenemos una reina de copas y tenemos el paje de espadas. Bueno, aquí nos están hablando que viene una etapa donde vas a conocer el amor, el amor que te vas a enamorar, que te vas a enamorar con mucha fuerza de una persona, puede que sea un poquito más joven que tú. Hay poca diferencia, pero puede que sea una persona un poquito más joven que tú. Una persona que no tiene la calidez tuya en los sentimientos y en las emociones, no te va a expresar sus sentimientos y sus emociones así tan fácilmente. Es una persona como muy, muy, muy reservada. Esta relación va a ser una relación que va a ser en la distancia. Esta persona no se encuentra o tú no te encuentras cerca de donde reside esta persona. Vais a residir en sitios bastante diferentes, con mucha distancia. La templanza, unas de espadas y la carta de la justicia. Bueno, pues aquí nos están diciendo que, bueno, vamos a tener una comunicación maravillosa con esa persona, nos vamos a estar comunicando muy bien. Puede que sea el inicio de una relación que tardará en producirse bastante tiempo. No va a ser algo de la noche a la mañana, no va a ser algo inmediato, no va a ser, vamos, tan sencillo. Pero sí que va a haber una comunicación interesante, una comunicación muy asertiva y resurgirá. Resurgirá aquí tenemos el amor y la relación en puertas. Tenemos la carta de la luna, la carta del mago y la carta del ermitaño. Bueno, esto va a ser muy lento, va a ser algo que no se va a desarrollar así como así. Y sobre todo que también no tengas muchas expectativas. Te están diciendo que no sueñes despierto. Que no sueñes despierto porque puede que tú sueñes y te crees enseguida tus expectativas. Y luego la realidad sea muy diferente. Por lo tanto, sí que vas a vivir una etapa que te vas a ilusionar muchísimo. Esto te va a ilusionar, te va a dar como un giro en tu vida, ¿no? Como te vas a poner mucho más alegre, te va a dar una motivación. Vas a estar con una motivación, ¿no? Pero tampoco pongas excesivas expectativas en esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Y ahora, antes de terminar la lectura, vamos a canalizar un mensaje de Los Ángeles para ti en el día de hoy. Vamos a ver qué te quieren decir Los Ángeles. Serás promovido a un lugar extremadamente bueno para tu vida. Experimentarás tanta felicidad que todos alrededor tuyo se llenarán de alegría y fe. Repite, Dios está conmigo. Dios dice que este es tu tiempo de victoria, sin más pérdidas, deudas o decepciones. Sonreirás de nuevo y restituiré todo lo que está descompuesto. En esta semana hay grandes bendiciones, noticias emocionantes, grandes avances y muchas bendiciones. Dios dice que está abriendo una puerta que ningún hombre va a poder cerrar. Que no te ha olvidado, que ha escuchado tus oraciones, ha visto tus lágrimas. Recuerda siempre que el dinero es temporal, la casa es temporal, el coche es temporal, la carrera es temporal, pero yo soy eterno. Aférrate a mí antes de que termine este año, estarás cinco años por delante y tu vida será mucho mejor que antes. Puedes imaginar que te sorprenderé con mis bendiciones. Lo que pensaste es que nunca podría suceder, de repente sucederá. Dios está conmigo. Te agradezco en este momento por las innumerables bendiciones que están llegando a mi vida. Agradezco porque creo en tu poder, creo que eres maravilloso y siempre tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Te agradezco por las bendiciones sobre mi casa, mi familia y todo lo que es mío. Gracias Dios por protegerme, por dar orden a tus ángeles para que me guarden y me libren de todo mal. Gracias Dios por amarme cada día. Te alabo por este mensaje maravilloso que viene de tu corazón para bendecirme. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues este es tu mensaje para ti en el día de hoy. Recordaros también que estoy regalando una lectura personalizada conmigo y todas las personas que queráis participar de esta lectura, pues lo que tenéis que hacer es estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, pues ahora puede ser buen momento para que te suscribas. Tienes que dejarme un like en este vídeo y dejarme un comentario también. Bien, ya con eso estarás participando de esta lectura que estoy regalando. Regalo una lectura a la semana. Y también deciros que las personas que son agraciadas con esta lectura queda publicada, la persona ganadora queda publicada en la pestaña que pone comunidad. Ahí es donde está publicada la persona que se ha ganado su lectura totalmente gratis. Y por qué no puede ser tú, pues claro que sí, nunca sabemos. Y bueno, pues daros las gracias a todas las personas que estáis suscritas al canal, que me estáis apoyando siempre. Gracias por apoyarme, gracias por todos vuestros mensajes. Y nos vemos en tu próxima lectura. Bendiciones y te dejo toda mi paz.